Bueno, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿A quién fue tu atracaste? Yo no quedé atracando a nadie. ¿Te agarraron con la chilena? No, yo no tengo chichelas. Si yo tengo chichelas, puede revisarme, puede pasar por aquella aparata, puede pasarme a ver si la vega. ¿Y eso fue? ¿Quién te lo dijeron? Todo porque la policía que me dio. ¿Policía? ¿Pero dices que te hubo un atracado? No, yo no tengo. Si yo tengo cuchillas en las manos, cualquier cosa yo tengo, tú puedes ponerme con aquella aparata a ver si la vega. ¿Y por qué tú entiendes que te están acusando a ti? ¿Por qué entiendes que te responsabilizan a ti? No, yo no tengo responsabilidad de nada. Entonces, ¿qué tiene que decir ante esas acusaciones? Dicen que tú estabas robando. No, yo no estaba robando, no, estamos trabajando. ¿Dónde tú trabajas? Yo estaba haciendo un error. ¿Dónde? Allá en la guarda. ¿Cómo es el nombre tuyo? El nombre mío se la vi. ¿Cómo? Se la vi. ¿Tú vives allá mismo en la guarda? Yo vivo allá en Angelina. ¿En Angelina? ¿En Angelina? ¿Esto es su herencia? No puedo hacer cualquier cosa que me pasa ahí. ¿Ahora le va a ir a parar para el palo? ¿Enjo? 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 Gracias por ver el video